La cuarta edición del programa Estrategias Creativas, un proyecto de dinamización del comercio y la microempresa gestionados por mujeres, ya ha comenzado. El alcalde Ignacio Vázquez acudió a la presentación de este programa dirigido a mujeres empresarias y profesionales autónomas que ya han montado su negocio, así como a mujeres emprendedoras que ahora mismo se están planteando crear una empresa. En este sentido, la presencia del regidor torrejonero se enmarca dentro del apoyo que desde el ayuntamiento se presta al empresariado local y a programas como este que crean actividad económica y empleo. Que pueda generar actividad económica y, por tanto, pueda generar empleo, sin ninguna duda, por una administración pública es absolutamente prioritario. Por tanto, por eso quería justificar también nuestra presencia y luego añadir y contribuir a que la mujer vaya alcanzando mayores cuotas de emprendimiento, y obviamente, pues también es un objetivo absolutamente prioritario para una administración pública. Esta nueva edición del programa se prolongará hasta el próximo mes de octubre y formarán parte de él alrededor de 60 mujeres, que recibirán formación presencial que compaginarán con conferencias, prácticas, networking o tutoriales online, entre otras muchas actividades.